Enciende la televisión Ahora viene el juego De ser quien quisimos ser No me hace falta valor Para probar si aún puedo El elixir del éxito Solo hay una regla aquí Sígueme, sígueme Quédate cerca Sígueme y dime Me harías Eterna Me fusilas al pasar Con tus ojos serios No he dejado de bailar Y cruzar los límites Ni temerle al miedo Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Sígueme, sígueme 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 No he dejado de bailar No he dejado de bailar No he dejado de bailar Gracias.